Hermanos, recibamos con aplausos nuestro hermano Domingo con nosotros. A mi hermana profeta, que lo hago en acción de gracias por la sanidad, pero, oh, chanibro y coquí, coquí, mis amados hermanos. Y hago un fuerte aplauso a mi hermana profeta, que lo hago presente en este momento. Mi privilegio es dar la bienvenida a todos los invitados y invitadas y co-presentes. Un fuerte aplauso, mis amados hermanos, un fuerte aplauso. Primeramente, damos la bienvenida al Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Un fuerte aplauso, mis amados hermanos. Damos la bienvenida al hermano Pastor Local y a la Iglesia en general, Iglesia Chichicay Alto. Fuertes aplausos, hermanos y hermanas, co-presente. Y también, ya bienvenida al presentador, mi hermano Siervo Adán. Colique, loco presente, sigue adelante, Siervo. Quilo, y vamos a seguir adelante. Gracias a Dios, mis hermanos. Damos la bienvenida a la agrupación Los Redimidos por el Espíritu Santo, mi hermano director Juan Alfredo. Cada integrante, fuertes aplausos. Quilo, y colique, y quico, y quico, y quico, y quico, y quico, y quico, y glorificar en su santo nombre. Damos la bienvenida al hermano predicador, el hermano siervo cubano y compartir la palabra de Dios, Isaías Putojín. Con fuertes aplausos, mis hermanos. Y cubir rural, bienvenido, le damos al cantante Francisco López. No sé si fue el hermano cantante. Fuertes aplausos, siervo. Damos la bienvenida al cantante Jeremías Ordóñez. Sigue adelante, siervo. Damos la bienvenida al cantante Pablo César Sunistum. Ya un fuertes aplausos, hermanos y hermanas. Damos la bienvenida a la hermana solista Silvia Castro. Fuertes aplausos, mis hermanos y hermanas. Como también damos la bienvenida a la hermana solista María Estela Sunushuz. Solista local, fuertes aplausos. También damos la bienvenida a los mariachis jire. Fuertes aplausos, hermanos y hermanas. Damos la bienvenida a la producción Lush Canal. Y ya con fuertes aplausos, porque tanto van a visualizar, mis amados hermanos. También damos la bienvenida a la pantalla y carpa. Fuertes aplausos. Y también damos la bienvenida al gerente del generador. Con fuertes aplausos, mis amados hermanos. Y también que lo y con los señores autoridades. Y con presente, van a agradecer. Y con LIC, que lo y con los autoridades, alcaldes auxiliares. Con fuertes aplausos. Y también que lo y con los comités de COCODE en esta comunidad. Fuertes aplausos. Que lo y con los mantenimientos de agua potable. Fuertes aplausos, mis amados hermanos. Y también damos la bienvenida a las hermanas solistas. Quilo. Y aquí, Cucuinta, Chatequipi, mis amados hermanos. Ya con fuertes aplausos. Y también, Cucuinta, Jural, ya bienvenida a la familia Chanchabac. Y la familia Tsunush. Y ya con fuertes aplausos, mis amados hermanos. En este momento, solamente van a agradecer el privilegio. Amén. Que la gracia del Padre sea con cada uno de vosotros, queridos hermanos. En este día maravilloso. Estamos muy felices, hermanos. Goza al que está alegre. Gozate con ellos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Gozaos con los que se gozan. Chatequipi, Cucuachalal, abanaco, saludar Cucalado en esta oportunidad. Bienvenido en este evento espiritual, en este día glorioso. Saluden a los solistas ahí, por favor. Salúdense, salúdense, hermanos. Los que estamos en este lugar, movamos este ambiente, hermanos. Nuestras autoridades son ejemplos también. Van a estar saludando entre nosotros. Saludense, hermanos, en esta hora de la tarde. Yo creo que se conocen, pero no queda de más saludarnos en esta oportunidad de la tarde. Demos aplausos al Todopoderoso, queridos hermanos. En este día maravilloso. Estamos en fiesta, hermanos. Cuando estaba enfermo nuestra hermana profeta, indudablemente estuvimos tristes con ella. Pero ahora está feliz, hermanos. Hoy ha tenido la sanidad en las manos del Señor. Y hoy es forma de alegrarse, hermanos. En este día maravilloso. Así que vengas, hermana solista, hermana Silvia, para cantar esos cantos. Los coros en la presencia del Señor en este día maravilloso. Que estamos muy contentos, hermanos, de poder gozarnos de la presencia del Señor. Así que recibamos a la sierva del Señor con aplausos, hermanos. Y gozémonos en su presencia, hermanos. Adelante, sierva del Señor. El tiempo le corresponde. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos y hermanas, en esta preciosa hora de la tarde, ojo en la casa de mi hermana Juana y su querido esposo, que con los Estados Unidos. Primeramente, quiero un saludo a mi hermano pastor, hermanos consejeros, ancianos, ministros de Dios, que en esta preciosa hora de la tarde. Porque la familia, el colegio de fiesta, yo can invitar, para que juntamente, can gozar, hermanos. Te cala los hermanos, porque es privilegio, junam, can cantar los coros. También can saludar al hermano conductor, hermano Adán, hermanas solistas, mi hermana Mari González. Gracias a Dios, bendecir, cantantes, ministros de Dios, a la agrupación que Dios me los bendiga. En el Papa, can sentir la presencia de Dios en esta hora. La presencia de Dios, solo es cuestión de que la... El Espíritu Santo, Señor, yo he venido para que tú llenes mi vida. Porque hay momentos... ¡Suscríbete al canal! En esa actividad muchos se quebrantados espiritualmente Pero con milagros, con obras que van en esa actividad Así que el Señor aquí estoy Quiero salir libre Quiero salir libre de esta tarde, Señor Ya no quiero salir igual Quiero salir libre de esta tarde, Señor Mi hermano cantante que cantó los himnos Dios tiene preparado altares grandes Dios tiene preparado grandes bendiciones para usted Han llegado procesos difíciles en tu vida, dice Dios Han llegado tantas cosas en tu vida que has dicho que ya no se puede Escúchame, dice Dios, yo te estoy preparando Oh, más, más, está cayendo, está cayendo más Vamos a cantar una preciosa alabanza en corrido música Aunque al diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios 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 Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Porque Cristo me ha bendito Una vida más hermosa Una vida más hermosa Y dice ella a bendito Y murió Y murió Y murió transformation Y murió Cuando él Y murió 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más! 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 ¡Suscríbete! 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 De los nueve aniversarios del derramamiento del Espíritu Santo Sobre la vida de nuestra hermana profeta, queridos hermanos Es parte de Iglesia de Dios Evangelio Completo Número 1 Chichicay Alto En esta oportunidad estamos felices, queridos hermanos De ser parte de esta celebración en este día muy glorioso, queridos hermanos Vamos a tener el ingreso en esta oportunidad de la tarde, querida familia del Señor De igual manera, pues nuestros televidentes, gracias por unirse con nosotros en este día maravilloso Que la gracia del Padre pueda bendecirlos en esta oportunidad Bendigo a Miguel Vaz también, que Dios lo bendiga, Cierro del Señor Gran amigo, ministro de la Palabra del Señor Y por supuesto, conductor de eventos está con nosotros también Asimismo, nuestro hermano Gregorio, a Juan Elías, al hermano Juan Luch también Que forma parte del Ministerio de Alabanza, Vos en el Desierto, están con nosotros Así que nos gozamos, queridos hermanos, en este día maravilloso Gracias, hermano Estamos felices, hermanos, de estar en este día ¿Me notificas si ya estamos listos para dar el ingreso que corresponde para esta oportunidad de la tarde? Ya que nuestras hermanas solistas están muy felices de ser parte de esta celebración Queridos hermanos, en este día maravilloso estamos en la presencia del Señor Estamos contentos, hermanos y hermanas Aplausos, chérrimos a Dios, chalala, en esta hora de la tarde Cosquí, cotí, hermanos, porque estamos en presencia de nuestro Padre Celestial Aleluya, gloria a Dios Ya estamos listos, hermano Franco Muy bien, bendigo a la vida de Francisco también Está con nosotros un adorador Vamos a dar el ingreso entonces del cortejo de celebración para esta oportunidad de la tarde Queridos hermanos, nuestras hermanas solistas que hoy van a formar parte de esta celebración Damos el ingreso de Catarina Noemí y María Estela Que tienen a bien de ingresar sus pasos en este lugar Por favor, siervas amadas Demos aplausos a la primera pareja en esta oportunidad Fuerte los aplausos, por favor, hermanos Utilicemos nuestras manos, glorifiquemos al Señor en este día maravilloso La hermana solista, hermana Catarina Noemí y María Estela Que hoy encamina sus pasos de ser parte de esta celebración Asimismo, damos el ingreso de María Odilia y Claudia Araceli Demos aplausos a las siervas del Señor Que hoy se unen a esta celebración, queridos hermanos Gracias, amigos de Producción de Slush Por esa toma que queda en los recuerdos para esta oportunidad de la tarde Queridos hermanos, en este día maravilloso Demos aplausos a la segunda pareja Por favor, hermanos Fuertes aplausos, por favor Damos el ingreso también De nuestra hermana María Elena y Rosa Zunush Siervas amadas Demos aplausos a la tercera pareja Para esta oportunidad de la tarde Queridos hermanos Bendecimos a nuestras hermanas solistas Que hoy se unen a esta celebración A este festejo glorioso en la presencia del Señor Demos aplausos a la tercera pareja, por favor Hermanos y hermanas A ver los que traen sus manos en esta hora de la tarde Hay aplausos a Chiquiara Chata Solistas hermanos Que están ingresando sus pasos en esta oportunidad Damos el ingreso de Hilda Ramos Y la hermana Luciana Acanel Por favor, de encaminar sus pasos En este lugar Nos gozamos de estar en presencia de nuestro Padre Celestial Queridos hermanos En este día maravilloso Asimismo damos el ingreso de Mari González Y nuestra hermana Mari Bordoñez Que tiene a bien de ser parte de la quinta pareja Para esta oportunidad de la tarde De esta bahía que corresponde del ingreso En esta oportunidad de la tarde Queridos hermanos Damos el ingreso también de Isabela Tum Y nuestra hermana solista Ana Us Por favor, aplausos A Chalal Y aplausos a nuestras hermanas solistas Que están haciendo lo posible De ser parte de este día tan glorioso Queridos hermanos En esta oportunidad de la tarde Estamos muy felices hermanos Damos el ingreso también De nuestra hermana Claudia Marisela Y la hermana Micaela Ishkotoyak Demos aplausos a las siervas del Señor Por favor, hermanos y hermanas En este día maravilloso Asimismo damos el ingreso De nuestra hermana Rosa Amelia Y la hermana solista Stephanie Us Para esta oportunidad Ahí se pido a la concurrencia Que por favor todos Demos un fuerte aplauso Por favor, hermanos y hermanas En este día maravilloso Estamos en esta celebración De los nueve aniversarios De nuestra hermana profeta En esta localidad Chichicay Alto Está de fiesta, queridos hermanos En este día maravilloso Muy bien Vamos a tener el ingreso De la corte de la cinta simbólica En este día maravilloso Damos el ingreso De nuestra hermana solista Hermana Petronila Tojín Que tiene a bien de cortar La cinta simbólica Que representa Los obstáculos Que ha obtenido En la vida De nuestra sierva Amada para esta ocasión Queridos hermanos Hoy está celebrando En este día muy especial Que Dios Le ha dado Esa sanidad Queridos hermanos Como hemos escuchado La palabra del Señor Da palabras concretas Y certeras hermanos Que Él trae la sanidad Y trae las medicinas Y el Señor no miente hermanos Estamos bajo la gracia todavía Demos aplausos por favor Fuertes aplausos Por nuestra hermana solista Petronila Que ha cortado La cinta simbólica Para esta oportunidad Y como todo cristiano Hermanos Tenemos el manual De vida Que es la palabra del Señor Invito a toda la concurrencia Iglesia amada En reverencia La palabra del Señor Si usted ha sido bendecido Por la palabra del Señor En mi caso He sido bendecido Que por medio de ello He conocido Al Padre Celestial Damos el ingreso De la palabra del Señor Entonces Que tiene a bien Nuestra hermanita María Cristina Nuestra hermana María Cristina De ingresar La palabra del Señor Demos aplausos Por favor hermanos Hermanas Fuertes Los aplausos En esta oportunidad Estamos felices Hermanos De poder ingresar La bendita palabra del Señor Para esta ocasión Damos el ingreso Del liminario Que también forma parte De esta celebración Por nuestro hermano Germán Rodríguez Por favor Nuestro hermanito Germán Trae El liminario Para esta ocasión Demos aplausos A Germán Por favor Fuertes los aplausos Gracias Germán Por ingresar El liminario Como cristiano Pues tenemos a bien También De usar el liminario A través de las alabanzas Queridos hermanos En esta oportunidad Pues tendremos un tiempo En la cual Pues nuestra hermana solista Hermana Irma Isabel Tendrá bien De adornar Esta Esta bahía Queridos hermanos Con una alfombra natural Y ya tenemos La alfombra roja Pero hoy Vamos a Tener a bien De poder ver Este espacio Tan glorioso Queridos hermanos Porque el Señor Porque el Señor En su palabra Dice Yo honro a los Que me honran Y hoy ha honrado A su sierva Para esta oportunidad Hoy se celebra Se festeja Este día Con un día Muy especial Queridos hermanos La sierva El Señor Se viste de gala En esta oportunidad De la tarde Porque ha recibido La sanidad Y por supuesto Porque Dios Le ha dado Su regalo especial Su presencia Su espíritu Hermanos Y hoy está derribando Nueve años Por el derramamiento Del Espíritu Santo Nos sentimos alegres Queridos hermanos De darle el ingreso De nuestra anfitriona Para esta ocasión Nuestra hermana profeta Juana Chanchabac Pastor Por favor Demos aplausos A la sierva del Señor Nuestra anfitriona Para esta ocasión Queridos hermanos Que tiene a bien De ingresar Con sus padres Para esta oportunidad Nuestro hermano Reyes Chanchabac Y la hermana Feliciana Pastor Y por supuesto Viene acompañado Por su suegra Nuestra hermana María Mejía Queridos hermanos En este día Maravilloso En este día Maravilloso Queridos hermanos Demos aplauso Por favor Que animen Aplausos Cherry Marios Cachanale En esta oportunidad De la tarde Hermanos Costémonos En la presencia Del Señor Estamos en un día Muy especial También merecimos A Juan Albredo A Vilma Y a Elena Y a Elena También Que indudablemente Ha sido fundamental En este trabajo Ardo Queridos hermanos Que la gracia Del Padre Los bendiga En este día Maravilloso Queridos hermanos En esta oportunidad De la tarde Nueve años Estamos felices Felices de unirnos Vengas en este lugar Vengas en este lugar El tiempo El tiempo le corresponde Nuestros diáconos Nos preparan Un espacio Para nuestra Anfitriona Para esta ocasión Y si es posible Hay espacios ahí Para que pueda Ubicarse En esta oportunidad Adelante Cierro del Señor Es contento A mis hermanos Y can agradecer Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que se van a permitir En este lugar Bendigo la vida Al Pastor ¿Dónde está el Pastor? ¿Quién es el Pastor? A Dios bendiga Pastor Que Dios Que te bendiga ¿Quién es el Pastor? Pero ¿Quién es el Pastor? Dios Que te bendiga Dios Que te bendiga Ancianos Diáconos De la Iglesia En esta oportunidad También A los Cocodes Que te bendiga Por la gracia De Dios Que había Autoridades A los cantantes A los cantantes A nuestro hermano Julio Julio Jeremías No Jeremías Que Dios Que van a bendecir Otros cantantes Que Dios Que van a bendecir Cantantes Solistas Que Dios Que van a bendecir En esta oportunidad En esta oportunidad Porque Aplausos Al Rey De Reyes Señor Señor de señores Señor de señores Dios bendiga Nuestra hermana Juana Juana ¿Verdad? Juana Su sanidad Su sanidad El ministerio Por nueve años Del ministerio Que Dios Que van a bendecir En una palabra Preciosa En esta oportunidad Dios bendiga A producciones Luz En esta oportunidad Que Dios Que van a bendecir Porque van a brindar Aplausos A los hermanos Que nos ven En los diferentes lugares Muchos nos atajan Corkitlok Si me quedan Corkitlok Que catkuk Ishawatshalal Pero si Sikakr Kekchur Corkitlok Isenik También Que chelare Ishawatshaluk Porque Muchos Tequilik O Que Para Actividad Guaq Mejor Chiszenok A veces Siempre Cuando llega La predicación A veces Que Chiszenok Hombre Porque Si No Chguis Petic Tok Que En Al Al Listo Que pero aprovechemos de que alegremos delante del Señor en esta oportunidad se van a poner de pie con reverencia la palabra de Dios al ratito felicitaciones en el libro de Daniel en su capítulo 3 versículo 12 en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 12 que es capaz leer bajo la dirección del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego estos varones o dioses ni adoraron la estatua de oro que has levantado entonces Nabucodonosor dijo con ira con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del Rey habló Nabucodonosor les dijo es verdad es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraréis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de las bocinas de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zompuña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no lo adoréis en misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos se coloque en esta oportunidad que a nuestra hermana gracias gracias que a nuestra hermana Juana Chanchabac surró una enfermedad y posiblemente esa enfermedad que es pero Dios estaba ahí en su lecho de dolor Dios dijo no temas ni desmayes yo estoy contigo pero Dios dijo un momento que yo oye a serán que Dios me dijo que Dios que Dios me dijo que Dios que Dios que van a escuchar una única cosa paciencia y y si porque estos tres varones estos tres jóvenes en el ministerio se encuentran luchas y problemas si también un proceso en la vida en un ministerio luchas se encuentran en un ministerio luchas en un ministerio luchas para un ministerio luchas el luchas para un por un que se encuentran los luchas Pero nadie sabe cuál es su proceso Cuál es su lucha Cuál es su situación Que está pasando en su vida Mis hermanos Entonces Dios Pero Dios estaba allí Escuchando Dios estaba allí Entonces en la Biblia Mis hermanos Estos tres jóvenes Había un rey Nabucodonosor Y ese Nabucodonosor Es un Adorador de los dioses Falsos Hay tres varones Que adoraban al Dios viviente Y al Dios poderoso Que hizo los cielos y la tierra Y el ar convention Y Patterson Hay un rey Lo que adoraban al Dios pero sí, existe espiritualmente. Y no hay nada que decirle, no hay nada que decirle, no hay nada que decirle, porque no hay nada que decirle. Pero no hay nada que decirle, no hay nada que decirle. No hay nada que decirle. ¿Pueden preparar 30 metros de alto, 3 metros nacionales... ¿Pueden preparar 30 metros de alto? Y toda la gente, a los reyes, a los negociantes... se le hable en contra de los negocios, se le hable en contra de los negocios, se le hable en contra de los negocios, Y todo que van a adorar a ese Dios Y cuando que van a adorar Y cuando en la Biblia 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 Y cuando van a sonar Entonces Pero estos tres hombres Tenían fe y confianza en Dios Y cuando en la Biblia Que ese Dios existe sanidad Ese Dios existe maravillas Ese Dios existe los milagros en su mano Y cuando van a existir el milagro Y cuando van a existir el milagro en su mano ¿Cuándo yo puedo glorificar a Dios? ¿Cuándo yo puedo glorificar al Espíritu Santo? ¿Cuándo yo puedo conocer que Dios es poderoso? pero ese Dios, ese Dios poderoso, ese Dios grande ¡Aquí era el mejor ¡Aquí era el mejor Dios es grande El milagro de Dios El poder de Dios Que el enemigo no puede Solamente a Cristo Jesús Que le puede Si que su gesta rubinaccha Chantan penabocodonosor Y coye gafinacri Mi que manda adorar a Dios Y su pijrnabocodonosor Tzucultajuk aspranima Su pijrsa Hachinukarichike Are ya hujana Chanchabak pastor Are irim comanda adorar a Dios Mejor subir reina Bocodonosor Chimalok Chimalok Hachinukarichike Hachinukarichike Sucurichire Y Shikambik Diz que en la Biblia Kubik Cuando Shikambik Estos tres jóvenes Estos tres varones Y cuando Sohpanchuch El reina Bocodonosor Sucurichike La castig Isadrak Mesak Abednego Chakastig Kiwacht Wichrono Dios Sucurichike Manda adorar Sucurichike Ejlachtach Sucurichike Wacht Wich Entonces en la Biblia Kuban Relatar De que Cuando Rabednego Sadrak Mesak Y kainak Chirrei Sikla Kuban Chirrei Permare Dirir Binak Kishibih Kishabuch Laj Cuando Kapi Kishibih Kishib Kishwuch No Y kainak Chirrei Kishib 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 No, esos hombres son fieles a Dios. Esos hombres son fieles a la Palabra. 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 Hombre de valiente Para que esa gente que se termine ¿Por qué se envidia a la conquista? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hacía? Pero más Dios El que te ayude El que te da la respuesta El que te da el consuelo El que te da la solución Y que paga mi gloria a Dios No has así No ya no etca El que te da la solución Está el problema Te explica En los problemas En los problemas Les cuinar Y esa gente en la Biblia En el horno de fuego Lástima Mucho tiempo Y esa palabra de Dios Y estos tres varones Sadrach y Mesach y Abednego Cayeron estado dentro del horno Del fuego ardiente Entonces el rey Nabucodonosor Dijo A los de su consejo Echaron estos tres varones Estando dentro del fuego Ellos respondieron rey Es verdad Oh rey Puede que se le decima A los de su appreso Un sonrez Un si Las que su y cuando en la palabra de Dios paseando en el fuego hay un Dios muy muy grande maravilloso es Él siempre amoroso siempre victorioso maravilloso es Él maravilloso es Él el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el ángel de los cielos el ángel de los cielos para protegerte para cuidarte el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo El Señor ha dicho que la solución no era un problema. El Señor ha dicho que la solución no era un problema. Pero Dios ha dicho que la solución no era una solución. El Dios grande es el Dios que adoramos La materia que Dios La materia que van a adorar La materia que van a adorar En este momento Ese Dios, ese Dios poderoso Ese Dios, ese Dios grande No hay otro como Él 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 No hay otro Es el suelo Amén. Amén. ¡¿Y qué es lo que dice...? ¿No te da un beso? Si no te haya gustado... ¿Quién es un beso de ti? ¿Gracias por mí? ¡Los simbos! ¡Los simbos! ¡Los simbos! ¿No te da cuenta de que te da igualles? Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Pero Dios te va a ver, confía en Dios No, Dios te va a ver 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 Los ángeles de Jehová que te cubren El que te va a cuidar El que te va a salvar Posiblemente Estos son falsos Estos son falsos Muchos casacos Cantidades Estos son falsos Estos son falsos Estos son falsos Estos son falsos Algunos силisin Estos son falsos Estos son falsos Estos son falsos el Espíritu Santo para liberar el Espíritu Santo para adorar a Dios cuando te quilo te dice Dios te dice el Espíritu Santo el Espíritu Santo al Señor al Señor el Espíritu Santo Dios te dice si no nabé pero que trilla un chica arreglada cató todo porque se de pie por favor a recucha boca todo está chacos mas a chachón y Santo, santo, santo Mi corazón te alabo Mi corazón te amanecí Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te alabo Mi corazón te amanecí Santo eres tú Mi corazón te amanecu No te armé Mi corazón te amanec fin Y te amanecí Mi corazón te amanecí Así que... ...harek okabu kubiltza beko kubraladu atsanim... ...kubil ya kubra asikin... ...katkamtajniko jol, katkamtajnimi alt... ...i ni gode expuesto... ...gode, gode expuesto... ...gode a levantar... ...i gode expuesto... Ahí está la presencia de Dios... ...y tu alzagram... ...hamek tjechel... ...chapachinahabalad... ...chapachinahab... ...chapachinahab... ...china yukhech... ...china asheca... ...possiblemente eritsel... ...kubil comra asikin... ...katkwynitik, katiel tjela... ...katashti lal chapam... ...pero Dios kubil... ...gode expuesto... ¡Vamos a ver! Mientras vida existe, existe Chamar a ver, chamar a ver, chamar a ver, chamar a ver Chamar a ver un presente, cobrar Chamar a ver un presente, cobrar, cobrar, cobrar Chamar a ver, chamar a ver, chamar a ver, chamar a ver Chamar a ver, chamar a ver, chamar a ver matteo Chamar a ver, chamar a ver Y a la vez, no sé qué pasa, y a la vez Y a la vez, y a la vez Y a la vez, y a la vez Mientras vida, y a la vez Y a la vez Y a la vez Todas ent sufres Y a la vez Y a la vez Y a la vez Y a la vez Abas Diem Amor y 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 Estás presente, cantando, presente, bendícenlo, papá. Recibenlo esta acción de gracias. Y gracias por tu palabra. Amén. Amén. Que Dios cojo va a bendecir en esta oportunidad. Y haré igual a oraciones, papá, no. Fui a la hermana, sierva del Señor, en este momento el tiempo con el coordinador. Demos aplausos al Rey de Reyes por su palabra, queridos hermanos, en esta maravillosa oportunidad. Nos hemos gozado a través de la palabra del Señor. Evidentemente, pues el Señor ha hecho misericordia, no solamente en esta familia, queridos hermanos, sino que ha sido grande en su misericordia en todas las familias. Yo creo que hemos visto la mano del Señor en cada momento, querida familia, el Señor en este momento tan especial. Queridos hermanos, cojoquí con tiempo, cachalán, rechcaán, felicitar a nuestra anfitriona para esta ocasión. Pero sin antes, yo quisiera invitar, vamos a ir con un orden que nuestro amado pastor y por supuesto la familia nos han dado acá. Primero van a felicitar a la familia, luego la iglesia local. Y si hay hermanos que forman parte de la familia, de iglesia central, de iglesia número 2, de Chichicay, pueden pasar previo a la iglesia local. Asimismo vendrán nuestras autoridades, los alcaldes, auxiliares, comités cocodes, comités de mantenimiento, que también tendrán a bien de felicitar a nuestra anfitriona para esta ocasión. Pero sin antes, hermanos, yo quisiera invitar a nuestras hermanas, que mi cuñado Marcos Sunush Lush mandó un obsequio en especial, personal, a la sierva del Señor para esta ocasión, a su amada hermanos. Y por esa razón, pues recibamos a nuestras hermanas, que hoy van a tener a bien de presentar ese obsequio para esta oportunidad. Así que, desde ya pasen, hermanas, por favor, para que así vamos a aprovechar el tiempo, ya voy a dejar el espacio que corresponde. Se prepara nuestro hermano cantante, hermano Francisco López, para cantar los cantos de felicitación para esta oportunidad de la tarde, queridos hermanos. Viene nuestro hermano Reyes. No sé si es el obsequio que viene desde los Estados Unidos, hermano Reyes. ¿Hareo a la fiesta de Estados Unidos o no? Va, demos aplausos a nuestros hermanos Reyes, que viene, que tiene a bien de entregar este obsequio, hermanos. Por favor, calla con aplausos a Shalal, por favor. Demos lo mejor en esta hora de la tarde. Hoy se va a entregar este obsequio de parte de Marcos Sunush Lush, queridos hermanos. Su querido esposo, cuñado, este es el obsequio que Shaya Cheracolá. Y recibe, cuñada Juana, pues nació en el corazón de Marcos Sunush y hoy lo ha regalado a su amada para esta ocasión. Calla aplauso, por favor, hermanos y hermanas. Y muchas felicidades, hermana Juana Chanchabac Pastor. Véngase, siervo del Señor, a cantar los cantos de felicitación. Desde ella encamine sus pasos. Recordemos, pues esto es tiempo, es apremiante, queridos hermanos. Recibamos al siervo del Señor con aplausos y véngase, familia, felicitar a nuestra anfitriona. Adelante, siervo. Gloria a Dios. Date gracia, porque esto es la voluntad de mi Padre, dice la palabra del Señor. Señor, fuertes aplausos en la presencia del Señor, queridos hermanos. Hoy estamos en acción de gracia por el ministerio de nuestra hermana Profeta, mi hermana Juana, y nueve años del ministerio, no lograr ese ministerio, queridos hermanos. Chilla, fuertes aplausos para ese ministerio. En este momento, en fiesta con Cristo Jesús. Chilla, para la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Y chichajlo, chichana felicitar, aunque chichan un abrazo, pero chichana felicitar. Cana cantar este alabanza cubir, que día tan alegre, que día tan feliz. En la nota va, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Muchas felicidades, querida hermana. Hoy te felicitamos, que Dios te bendiga. Querida tan feliz, querida tan feliz, por ser tu ministerio, hoy te felicito. Hoy te felicitamos, con todo el corazón, también te indicamos, adiós tu bendición. Que Dios te bendiga. Que Dios te consiguió Que gozos de la paz Que gozos del amor Que gozos de la vida Que Dios te consiguió Que gozos del amor Que gozos del amor Bendítelo mi Padre ¡Suscríbete al canal! 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 para mientras que nuestras autoridades pasan a felicitar a nuestra festejada para esta oportunidad queridos hermanos estamos muy felices de igual manera pues saludamos a nuestros televidentes de luís producciones que dios los bendiga para esta oportunidad de la tarde igual manera a nuestros buenos amigos que radican en la unión americana que dios los bendiga para esta oportunidad estamos felices de celebrar los 9 aniversario del derramamiento del espíritu santo sobre la vida de la sierva del señor bendecimos a todos nuestros televidentes y por supuesto a los personales amigo venancio probablemente nos va a ver que dios lo bendiga estamos felices queridos hermanos en este día maravilloso que el señor nos regala en este día pasan hermanos para felicitar la sierva del señor mientras tanto también pues bendecimos a cada uno de ustedes que están con nosotros para esta oportunidad familiares que se unen a esta celebración juntamente con la sierva del señor para esta ocasión pues está muy feliz indudablemente pues también como familia nos sentimos alegres de estar en este día maravilloso festejando este día glorioso queridos hermanos yo creo que ya estamos hermanos ya no hay nadie que venga a felicitar a la sierva del señor porque previo a eso pues vamos a estar dando el egreso que corresponde para esta oportunidad así que nos gozamos queridos hermanos vemos aplausos por favor felicitamos a la sierva del señor por los nueve años de aniversario y por supuesto de la sanidad que dios le ha regalado en este momento tan especial queridos hermanos estamos festejando esta oportunidad en el programa acá tengo el egreso de nuestra anfitriona una vez más siervas amadas a colocarse en sus lugares porque vamos a festejar este espacio de egreso para esta oportunidad de la tarde ya que pues en el programa aquí consiste hermanos y previo a eso podemos a tener el espacio ya que como es parte del evento hermanos nuestra sierva del señor pues hay muchas ocupaciones en la cocina pastor pues eso lo que me pidieron de que haya el egreso después de la palabra del señor y por supuesto la felicitación así que nuestras solistas se ubica en sus lugares una vez más para que así vamos a dar el egreso que corresponde para esta oportunidad también pues nos sentimos alegres de ver a tantas ministras del señor que hoy se unen a esta celebración en este día tan glorioso queridos hermanos damos el egreso entonces de nuestra anfitriona para esta ocasión quienes lo acompañaron vénganse por favor en este lugar los que se hicieron también parte de esta celebración que cortaron la cinta simbólica que trajeron la palabra del señor pues también forma parte de esta celebración de dar el egreso que corresponde para esta oportunidad de la tarde queridos hermanos damos el egreso entonces por nuestra anfitriona y despidamos con aplauso por favor a la sierva del señor hermana juana chanchabac pastor que tuvo bien de acompañar sus queridos padres nuestros hermanos reyes chanchabac y la hermana feliciana pastor y por supuesto a mi querida suegra hermana maría mejía despidamos con aplauso por favor hermanos y hermanas ya pueden encaminar sus pasos hermanos en esta oportunidad no habrá fondo ciervo hermano francisco venga a cambiar el fondo ahí está muy bien para esta oportunidad también vamos a dar el egreso también el que tuvo a bien de poder contar la cinta simbólica hermana petronila tokingus por favor debemos despidamos con aplauso por favor hermanos hay aplausos a chalala a alegrar esta fiesta por favor son hermanos en esta oportunidad así mismo damos el egreso que tuvo a bien también de ingresar la palabra del señor para esta ocasión despidamos con aplauso por favor nuestra hermana maría cristina que va bien de ingresar la palabra del señor asimismo nuestro hermanito german rodríguez por favor despidamos para esta oportunidad estará el muchacho aquí ya se fue hermanos vamos a continuar entonces damos el egreso a irma isabel que tuvo a bien de adornar esta valla demos aplauso por favor hermanos y hermanas en este día maravilloso muy bien vamos a despedir el que tuvo a bien de hacer el cortejo de esta servición y maría estela por favor despidamos con aplausos a la sierva del señor hermana maría audilia y claudia araceli una vez más aplauso a chalala por favor por favor hermanos y hermanas a maría elena y rosa zunuch despidamos a las siervas del señor ahí la ramos y luciana canele nos despidamos con aplausos a marie gonzález y marie ordoñez asimismo a isabel atún y ana us las siervas del señor que tuvieron a bien de ser parte de esta celebración a claudia maricena y micaela también estuvieron en este día tan glorioso a rosa amelia y a stefane us demos aplausos al cortejo de celebración para esta oportunidad queridos hermanos en este precioso momento tan glorioso en la presencia de nuestro padre celestial así que con nosotros entonces a nuestro hermano juan alfredo y la agrupación los redimidos por el espíritu santo recibamos con aplausos hermanos en este día maravilloso con nosotros en este día muy especial adelante siervo el señor juan alfredo con nosotros para cantar alabanzas en la presencia de nuestro padre celestial en hacer mano juanito para cantar en las alabanzas hermanos ya con fuertes aplausos en dios hermanos también a mis hermanos hermanas tíos y tías dios que no bendecir dios que no bendecir también a mis hermanos de seguridad así también a mis hermanos así también a mis hermanos Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de oración Es lo que falta para mi vida Mi corazón te quiere expresar 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 Mi corazón te adoré Mi corazón te quiere expresar 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 Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón. Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón. Gracias Jesús, gracias Jehová. Gracias Jesús, gracias Jehová. Gracias Jesús. 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 Gracias Jesús Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. servicio, verdad, así que hermanos vamos a cantar un canto muy hermoso mis amados hermanos que día tan alegre, que día tan feliz, hoy por ser tu aniversario y por eso le cantamos al Señor, amén amén Kachlal, adiós como que ese amén no me convence a ver, así que amén no poner de pie Kachlal no poner de pie, porque si no amén, así que vamos a cantar este canto que día tan alegre, que día tan feliz amén, si que chop las letras Kachlal pues es una bendición cantar un gil Kachlal, amén gloria a Jesús y arriba ese ánimo mi hermano que lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Señor que día tan alegre, que día tan feliz hoy por ser tu aniversario por eso le cantamos con todo el corazón a Dios le suplicamos a Dios su bendición que goces de la paz cántalo mi hermano que goces de la paz que goces de la amor que goces de la vida pura y ser hija de Dios que goces de la paz que goces de la paz que goces de la vida pura y ser hija de Dios y que goces de la paz que goces de la paz que goces del amor del Señor Jesucristo Aleluya Señor en este día vienen regalos para ti en este día vienen regalos para ti algunos son muy grandes y otros muy pequeños pero todos se traen la felicitación a Dios le suplicamos a Dios su bendición que goces de la paz que goces del amor que goces de la vida de ser hija de Dios que goces de la paz que goces del amor que goces de la vida pura y ser hija de Dios que goces de la paz mi hermana Juana que goces del amor del Señor Jesucristo Aleluya Señor Amén 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 La verdadera alegría La verdadera paz Que andamos buscando Pero cuando el Señor Jesucristo Ahí sí hubo la verdadera paz Amén Así que vamos a cantar Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Y lo cantamos con toda libertad En esta hora de la tarde Gloria al Señor Y esto va para ti Señor Jesucristo Porque tú eres mi creador Señor Tú eres mi salvador Amén Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Y el vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Él me acarició Con sus tiernas manos Él me acarició Lo dice el corazón Y el dulce es caricia Caricias que llenan de mi alma de amor Y su voz me asegura que conmigo él está Y está para siempre, por la eternidad Que Dios bendiga a mi hermano Rolando y a mi hermana A todos los hermanos, los ánimos hermanos, sigamos adelante No importa luchas y pruebas, que el Señor está dispuesto para cuidarnos mi hermano No dice mi hermano, cántalo con el corazón y esto dice así Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Que diste su vida por mi pecado Déjase tu trono, por venir aquí, buscando al perdido Me encontraste amigo y seguro Qué dulces caricias, nace el Salvador Caricias que llenan de mi alma de amor Y su voz me asegura que conmigo él está Y está para siempre, por la eternidad Y está para siempre, por la eternidad Amén Señor, nunca van a abandonar Amén Así que A ver Dios con no bendecir fechdal Esto ha sido las alabanzas que hemos cantado Señor, amén Y agradezco el hermano por el gracia Fuertes aplausos por favor por nuestros hermanos María Chichire Para esta oportunidad de la tarde queridos hermanos Hemos disfrutado desde las alabanzas, desde el amanecer Estuvieron con nosotros Despertando a nuestro cumpleañero para esta ocasión Queridos hermanos Y hoy, pues han, de igual manera Pues han cantado con nosotros para esta oportunidad Vamos a dejar un espacio a nuestra hermana profeta Para esta oportunidad de la tarde a Pachalal Si es posible, puede pasar en este lugar Bueno, según nos comentan por acá Por favor, vengas, hermana profeta Tendrá bien de tener un espacio para esta oportunidad Van a recibir con aplauso, por favor, hermanos y hermanas En este día maravilloso de la presencia del Señor Estamos muy felices de estar en este día tan glorioso Adelante, hermana Aleluya, Gloria a Dios No sé la que se quita en esta tarde, hermanos y hermanas, que se quita animada nuevamente, que se quita un malo, que se quita, y ya que se quita salud en la familia Juan Alfredo, entonces, hermanos, Dios quita bendecir, que se quita en esta hermosa hora de la tarde. Y yo aquí no quiero explicar el testimonio, pero cambié dos, tres horas, hermanos, ya que se quita en esta iglesia. Y Dios quita bendecir, que se quita aceptar la invitación, que se quita en esta hermosa hora de la tarde. Porque, hermanos, hace como un año y como ocho meses, cuando se quita enfermedades difíciles, hermanos. Pero Dios pide que permanece para siempre. ¡Sharimare rut discussion en esta hermosa hora! ¡Rizel, sharahuare, susajnowach, pennotrunning anachot hillock! Amén. 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 ¿Quién va a cantar este canto? Yo soy feliz Yo soy feliz Y te estoy en una familia Que no hay que cobrir cama Y te estoy en una familia 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 ¡No voit amiguitos! Yo soy feliz Que hice en esta hora de la tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!